Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Una vez más, gracias por seguirme, una vez más por continuar esperando mis videos. ¿Quién les habla? Luisa. Luisa. No Luisa. Luisa. Tengo sobre la mesa una manzana de cualquier color, verde, roja, las que hayan. Hoy por hoy hay muchos colores de manzanas. Una vela roja. Papel blanco. Cualquier lapicero, boli. Color, lápiz, lo que quieras. Serías para encender. Y aquí voy a hacer un hincapié. Bien, esto aquí en España se llama papel film. Con el que se envuelven las carnes para llevarlas al congelador. Y este es papel aluminio. Con el que se envuelven los bocadillos o para cocinar. Hoy voy a compartir con ustedes un ritual de amor. Un ritual para el amor. Un ritual para aquellos y aquellas que están desesperados y ven que no se concreta en nada lo que están deseando con el enamorado, la enamorada, el novio, la novia, el esposo, la esposa. Un ritual para cualquiera. Ustedes saben que mis rituales no conocen de género. Así que puede ser para hombre con hombre, mujer con mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Ok? Mis rituales no conocen de género. Ojo con el dato. La inclusión siempre, siempre por delante. Al comienzo de este ritual, tú tendrás que encender la vela. Como ahora lo vamos a empezar, pues enciendes la vela de color rojo. Si no tienes roja, rosada o naranja. No otro color. Esto siempre, lo voy a decir, no se sopla. Vamos a necesitar un pedazo de papel. Ustedes ya conocen mis cuadernos, que son de hojas blancas y así ya no me preocupo en buscar o conseguir más hojas para enseñarles los rituales. El cuaderno es mío, las hojas son mías, las hojas las he tocado yo. Yo hice este corte, este corte, para conseguir hacer rituales anteriores. Me quedan dos bordes para eliminar y de esta forma tenemos una suerte de pergamino. De esta forma, arrancando aquí, aquí, en los cuatro lados, nosotros obtenemos un papel al cual hemos eliminado la energía de otras personas. Lo vamos a tocar por los cuatro lados y lo vamos a cargar de nuestra energía. Cuando tú tengas un problema de amor, de falta de dinero, tú eres la persona indicada para hacer tus trabajos. Por eso estoy yo aquí, para enseñarte cómo los tienes que hacer. Porque vuelvo a repetir, no hay mejor persona para hacer un trabajo que la persona que está sufriendo o está viviendo algún problema. ¿Ok? Tú eres la herramienta de cambio y tú eres la persona que tiene que hacer. ¿Qué días? Lunes, martes, enércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cualquier día. ¿A qué hora? A cualquier hora. Yo trabajo martes y viernes a partir de las doce porque me quedo prácticamente en silencio. Entonces, cargamos la energía y aquí vamos a poner el nombre de tu novio, de tu enamorado, de tu novio, de tu esposo. O de la persona que conoces que quieres que venga a ti. En este papel blanco vamos a poner el nombre de tu enamorada, novia, esposa o la mujer que quieres que venga aquí contigo. Vamos a poner María Fernanda, porque tiene dos nombres, Silva, Silva. Con cualquier color escribes el nombre de él o de ella. Ahora, el papel, como quieres tú que venga a ti, lo doblas hacia adentro, hacia ti. Yo cada doblada que hago es un golpe. Y se trabaja con números impares. Uno, tres, cinco, siete. Este papelito no lo voy a intentar doblar nueve veces, porque sería una ridiculez. Una vez no tiene sentido. Yo trabajo con el número tres. Por lo tanto, es uno para aquí. Dos para aquí. Y tres para aquí. Lo colocarás debajo de la vela roja. La manzana. He traído un plato para no colocar la fruta sobre la mesa. Descansa así. Aquí está el rabito. Y aquí está la base. Descansa así. Entonces lo vamos a cortar por la mitad. No necesitas medirlo. No necesitas hacer un corte exacto. E intenta que tu cuchillo tenga filo. Porque el mío, lejos de ser grande, tiene poco filo. Y tiene que ser un corte perfecto. No lo voy a rasgar. Ahora. ¿Qué ves aquí en el centro? El corazón. El corazón de la manzana. Esta se salió de aquí. Lo volvemos a colocar para que esté como debería estar. Un rica. Un rica la manzana. En este corazón. En la base de este corazón. Tú vas a colocar el papel que previamente has doblado. Lo vas a doblar. Lo vas a abrir. Y lo vas a pegar. Con la lágrima de la vela roja. Así. Hemos doblado en tres. Pues lo abres. Y dejas caer. Una gota generosa de la lágrima de la vela. Vamos a dejar un poco que se vaya secando para que nos sirva de goma. En cuestiones del amor, amigos, amigas, ya seco un poco, ¿eh? Yo siempre les he recomendado que no sean ustedes los que lloren. Que tenga que llorar. Que sea la vela. Para eso mis trabajos están hechos siempre con velas. ¿Han visto que ya pegó? Una vez que ha pegado, traes un lado de la manzana, la dejas en el centro y la vas a unir con lo otro que has cortado. Y vas a buscar su posición correcta. Es esta. Así nos evitaremos que se caiga o se resbale. Vas a cargar de energía. Y vas a cargar de energía. Cuando digo cargar de energía es abrir las palmas y que de las palmas salga la energía. ¿Ok? Vamos a cargar de energía este trabajo antes de llevarlo al congelador. Congelador es la parte del refrigerador que hace hielo. ¿Ok? Vamos a extender la mano unos cuantos minutitos antes de llevarlo al hielo. Donde ponemos los cubitos de hielo, a la parte donde congelamos alguna que otra cosa. Ahí lo vamos a llevar. Puedes usar el papel film, que es este de aquí, o puedes usar el papel metálico, que es este de aquí. Da igual cuál uses. Hasta papel periódico puedes usar. Vamos a extender el papel film y vamos a cortar un pedazo generoso ayudándonos de la tabla o lo que tengamos. Yo que tengo aquí la tabla, pues voy a hacerle el corte al plástico, que es el papel que me va a servir para unir. O para mantener unidas la manzana que previamente hemos trabajado. Levantas la manzana, colocas el papel film, o transparente, o plástico, como lo llamen en tu país, y lo envuelves hacia adentro. Tú juntas las puntas hacia adentro. Juntas las puntas hacia adentro. Y juntas las puntas hacia adentro. De esta forma, de este modo, lo que hemos logrado es tener el trabajo perfectamente unido. Perfectamente compacto. Vamos a darle un último rezo, para que el nombre que hemos puesto aquí, venga con mayor intensidad. Venga con mayor ganas. Venga con ganas de estar con nosotros o con nosotras. Venga con amor, venga con dulzura. La manzana tiene mucha magia. Es dulce como la canela. ¿Por qué lo guardamos en el refrigerador? Porque estamos en la espera de que él o ella se decidan a dar más pasos. Nunca acelerados. Porque yo siempre te he recomendado, que para el amor, no importa el tiempo de enamoramiento que lleves con él o con ella. Porque así aprenderás a conocer. Si le huelen los pies, si no se cambia, si no se ducha, si le pesta la boca, las axilas, tiene caspa, infinidad de cosas. Que son los motivos que cuando te casas apresuradamente, todo lo que no viste en el proceso de enamoramiento, te desenamora. Y ese es el gran error que cometen hoy por hoy los matrimonios tan apresurados. ¿Cuánto tiempo lo tienes que poner en el congelador? Yo, es que si te digo 15 es demasiado. Que sean los 7 días y 7 noches en el congelador. Una vez que ha pasado esos 7 días y 7 noches en el congelador, en el hielo. Tú vas a notar grandes cambios en tu enamorado, en tu enamorada, en tu esposo, esposa, en tu novio, novia o en la persona que tú quieres que se acerque a ti. Lo vas a desesperar, lo vas a volver loco, lo vas a volver loca, lo vas a volver desesperada. Va a querer estar junto a ti. Haz esto y luego esto lo tiras en la basura, no de tu casa, en el basurero que encuentres en la calle. Sacas esto del hielo y lo tiras ahí. Ya la manzana habrá hecho lo suyo y estoy seguro que tú habrás conseguido lo que has pedido. Levántate si estás enfermo. Paciencia si estás entre rejas. Salud inmediata si tienes alguna angustia. Que todo salga de ti y que todo lo bueno entre a ti. Paciencia para aquellos que no concilian el sueño por preocupaciones N. Que las mujeres abran los ojos y saquen todos sus sentidos para ver cuando el hombre le engaña en su propia cara. Y cuando el hombre le engaña y hace cómplices a su familia para que tú sigas engañada. Ok, ojo con lo que digo. Ojo con lo que digo. Si estás de viaje, vas a solucionar todos tus problemas. Yo he dejado de escribir a mucha gente. Porque me agobio. Y quiero que esa gente, esas personas, esos hermanos unidos a mí, sigan sintiendo mi abrazo, mi cariño y mi respeto. No los olvido. No los olvido. Las bendiciones a todos y todas. No se olviden ver Detalles, Flores y Sabores. O suscribirse a ese canal Detalles, Flores y Sabores. No olvidarse que tengo rituales de magia blanca para ti. Y firmo ahí como Sindra Dark. No olvidarse que tengo rituales de magia blanca. Firmados por Luis a parte A. Y rituales, curaciones y secretos mágicos. Bendiciones a cada uno y una de ustedes. Hasta pronto.